Hola, en esta lección de ajedrez te traemos más ejercicio de táctica magistral para que sigas practicando y potenciando tus habilidades tácticas. ¡Disfruta! Hola amigos ajedrecistas, amigos cheseadores. Aquí estamos con un nuevo video de Chester. Y en esta lección de ajedrez, más táctica magistral para que usted siga aprendiendo y potenciando tus habilidades tácticas. Ok señores, esta posición que estamos viendo en pantalla es de la partida entre Katalimov contra Ilyivski. Jugada en la Unión Soviética 1959. Aquí juega el blanco. Si usted se fija, la partida está con el blanco con un poquito de iniciativa. La dama aquí en H5 apuntando al caballo que está clavado. Esta dama que está en el aire, ojo, esta dama está en el aire. Este, fíjense, el alfil blanco mirando la diagonal A2-G8 y el otro alfil de casilla negra del blanco que está en B2 mirando también la otra gran diagonal. Y aquí el blanco debe jugar preciso para poder sacar la ventaja. El flanco dama del negro no está desarrollado. Y el rey blanco como el rey negro está en el centro, pero parece que el blanco puede sacar más fácilmente caballo F3. De hecho, el blanco encontró una movida que hace pedazo al negro. Si quiere, haga una pausa y encuentre el golpe con que Katalimov deja tieso a Ilyivski corriendo el reloj. ¿Qué jugaría usted acá con blancas? Por ejemplo, una opción podría ser jugar caballo F3 para desarrollarse, ¿no? Buscándolo en Roque. Pero viene el rey de 8 con la idea de salirse la clavada. Siempre sacarse las dos clavadas. Alfil C3, dama C7, peón por peón, peón por... Oye, y parece que el blanco no puede sacarle punta al lápiz. Pero bueno, el tema es que el blanco no jugó caballo F3. ¿O sabe lo que jugó el blanco? Recuerden que pueden seguirnos en Instagram, pueden seguirnos en Twitch, en YouTube. Y quienes puedan aportarnos, apoyarnos, Paypal o YouTube directo. ¿Sabe lo que jugó el blanco? Jugó alfil F7. Buena movida. La idea es maldadosa, ¿no? Está dando jaque y resulta que el rey no puede comerse al alfil. Si el rey se come al alfil, la movida alfil F7 jaque actúa como una jugada de atracción. Porque ahora le puedo jugar E6, doy jaque y ahora le seca a la dama que está en A5. Rey por E6, dama por dama y se acaba la partida. Después de alfil B7 en realidad no hay muchas opciones. Si por ejemplo, rey F8, le juego alfil por caballo, le gano pieza. Obviamente no puedo peón por alfil, por dama, por torre. Así que después de alfil por caballo, el negro se ve aceptado a jugar con pieza menos. Aquí podría intentar un dama de 5 pensando en entrar aquí en G2. Pero después de peón por peón, el blanco es mucho más rápido y la ventaja aquí es decisiva, ¿no? Caballo 2, menro que estoy de otro lado. Ventaja del blanco. Así que fíjense la modita, ¿no? Una posición interesante y le manda alfil F7 buena. Uno dice, pero oye, pero obviamente el negro no está obligado a comerse al alfil. Puede irse a D8, pero puedo jugar alfil C3, dama 4, me como el caballo, peón por peón, rey D1, defiendo el peóncito, saco el caballo por F3. Y después si, por ejemplo, caballo D7, alfil F7, vuelvo acá y estoy, pero pirulo pintoso. ¿Le gustó? Vamos a la siguiente posición. Esta posición que usted está viendo en pantalla es de la partida jugada entre el maestro Ney con Tigran Petrosyan, que fue campeón del mundo cuando le gana a Botvinnik. Así que imagínense, Petrosyan que era un hueso duro de roer, un maestro de defensa. Aquí juega el blanco, que está con una posición bastante favorable, ¿no? Se está con la posibilidad de comer este alfil, esta torre en la columna G, el rey arrinconado. Este rey está a punto de jugar H9 o I8. Quiere salirse el rey del tablero. Este peón en séptima del blanco que molesta más que pulga en el zapato. Y aquí Ney encuentra un golpe maravilloso que deja al gran Tigran Petrosyan tieso. Sin chance. Haga una pausa y encuentra el golpecito con que Ney se pinta a Petrosyan. Corriendo el reloj. ¿Qué jugaría usted aquí con Blancas? ¿Saben lo que juega Ney acá? Aquí le aplica el hack a la descubierta, ¿no? Le juega la maravillosa dama G8. Jaque. Buena movida. Fíjense que esforzado. Dama G8 esforzado. Rey por dama. Y ahora le manda el hack a la descubierta. Alfil E6. Jaque con el alfil. Jaque con la torre. El negro no puede reaccionar. Queda más tieso que perro muerto. Más tieso que turrón aniejo. Rey H8. Torre G8 mate. Y Ney se pintó a Petrosyan que quedó... Oh my God. Medio mate que le dieron al gran Tigran Petrosyan. Qué matecito de Ney a Petrosyan. ¿Le gustó este matecito de Ney a Petrosyan? ¿Le gustó? Vamos a la siguiente posición. Esta posición que usted está viendo en pantalla es de la partida entre King con Benet. Jugada en 1962. Imagínense. 60 años atrás. Juega el negro. Que tiene una mejor posición. La primera fila del blanco bien defendida por la torre. La dama a la torre. Primera fila del blanco. Pero aquí hay un tema táctico brillante. Un patrón de mate. Hay un patrón de mate que usted debería saber. Y eso es lo que aprovecha el negro. Uno dice... Sí, la negra es tan fuerte aquí en la columna B con la dama a la torre. Pero no hay mucho sentido que estén las tres piezas mirando con este peón que está tapando todo. Pero Benet encuentra un palito que deja pero tieso al blanco. Hago una pausa y encuentre la jugada con la que el negro deja marcando ocupado al blanco. Corriendo el reloj. Si caballo E3, alfil por alfil. Y si caballo por torre, caballo F6. Si rey G7, dama por caballo. Y este alfil mirando la diagonal. Peligroso. Más peligroso que Chucky con navaja. Y si después de caballo F6 jaque se jugara por ejemplo rey F8. Me como el peón. El rey puede irse a E7. Le meto dama H4. Y el ataque del blanco es potente. No hay mucho que hacer aquí. Si rey D7, torre por caballo. Y las piezas blancas jugando armónicamente. Las casillas negras controladitas. El negro en problemas. ¿Cierto? Así que no es caballo E3. Bueno, acá hay un tema súper interesante. El negro controla este diagonal. Y por tanto esa casilla. Y el rey está arrinconado en la esquina. Entonces el tema es. Este caballo blanco defiende G3. Y esta torre que está aquí aparentemente inocente en B5. Podría ser un canal de ataque si pasara acá. Y como el rey blanco en H1 está encerrado. No puede moverse porque los peones lo bloquean. Y el alfil controla esta casilla. Está complicado el blanco. Bueno. Y esa idea entonces le dio el plan a Benet. Como quiero pasar la torre a H5. Y poder entrar con el caballo mío a G3. Este caballo blanco N4 que defiende G3. Hay que eliminarlo. Y con esa idea a Benet le juega la fantástica dama por caballo. Buena movida. Y ahora estamos de lleno del patrón de mate. Este es un patrón de mate que usted debe saber. No el dama por caballo. Aquí el blanco jugó dama por dama. En realidad no hay muchas chances. Después de alfil por alfil. Dándole un espacio al rey blanco para que se mueva. Pero por lo menos le da un espacio de casilla de escape al rey blanco. Que puede respirar en H1. Pero viene dama por alfil. Torre de 1. Dama C5. Y estoy con pieza de ventaja. Papita para el oro. Ventaja del negro. Por eso es que después de dama por caballo. El blanco podría intentar por ejemplo. H4. Podría seguir dama por dama. Torre F por E1. Alfil por alfil. Torre por alfil. H5. Y tengo pieza de ventaja. Así que el dama por caballo es mortal. Después de dama por dama. Aquí uno entiende la idea de que este alfil bloquea el escape al rey. El negro se aprovecha que estos peones tapan al rey blanco. Y le juega caballo G3. Y este es el patrón de mate que debe saber. El rey encerrado. Usted puede servirle a su caballo en G3. Unicornio azul. Peón por caballo. Torre H5 mate. La torre ataca la columna. El alfil controla que hacía de salida del rey. Y ese es un patrón de mate que usted debe saber. ¿Qué me dicen? ¿Le gustó como Bennett mató a King con ese dama de 4? Fantástico. ¿Le gustó? Si le gustó, dejen sus likes, dejen sus comentarios. Viralice el video. Compártalo con su amigo jerezista. Enseñenlo a su luma un pino en su club de academia. Suscríbase al canal de YouTube. Invito a a sus amigos a suscribirse al canal de YouTube. Y ya sabe, si puede apoyarnos en PayPal. Bienvenido porque así podemos hacer más ajedrez. Traer más lecciones de ajedrez para que usted aprenda más. Chece más y mejoren sus juegos ajedrez. Nos vemos en otra lección de ajedrez. Que esté bien. Chau, chau. Chau, chau.